Bueno, ya está acá, ya la veo, como siempre, hermosa, curvilínea, estamos hablando de Arachelli Lachuli y nos trae, como siempre, la hora que no demora, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM La hora de Arachelli, por favor, y de paso, presenta la canción que viene y saluda a la gente que está esperando oír tu melodiosa voz Buenas, son las 6 y 53 de la mañana, iniciamos martes 20 de septiembre y es momento de escuchar aquí en el Oasis a Ivonne y los mercantiles con Sin Parar Que Suena, aquí en Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM, presenta el primer morning show Informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado ¿Ah? Perdón, me emocioné Ya, tranquilo, tranquilo, empieza de nuevo, 3, 2, 1, va Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show Pan con Mantequilla ¿Están listos? Buenos días, estamos acá desde las 6 de la mañana Estamos gozando aquí en Pan con Mantequilla Ya les he contado que por estas semanas locas Ya que estamos en franja electoral Saldremos a saludar a las 7 de la mañana con 11 minutos 7 con 11, buenos días a todos Buenos días, buenos días, buenos días Bueno, de arranque De arranque nomás Alucinante la investigación a los partidos por el mal uso de los fondos públicos Dios mío Corbetto se refirió a casos de renovación popular Perú Libre y Somos Perú Por ejemplo, un dato López Aliaga pagó de estos fondos 433.000 soles al productor de un programa de TV Y al ex-fujimorista Julio Gago Por sesiones de coaching Perú Libre y Somos Perú Abonan de esos recursos Sueldos a Vladimir Serrón, por ejemplo Y Patricia Lee En tanto Fuerza Popular Destinó parte del dinero entregado por el Estado Para pagar a sus colaboradores más cercanos Algunos Coprocesados con Keiko Fujimori Como Carmela Paucara Adriana Talazona Y Pierre Figari ¡Qué alucinante! O sea ¿Para qué utilizamos esta plata? Esta plata está para moverla, hermano ¿Sabes qué? Hay que contratar un coaching, hermano Pero eso lo podías hacer de tu plata No Mejor plata del Estado Mi plata mejor hay que mantenerla ahí Hay que mantenerla ahí porque ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ahorramos? Pan para mayo, pues ¿Ve estos conches? Impresionante Bueno La investigación La hará La OMP La Organización de Procesos Electorales Se va a encargar De la investigación Pero esto está podrido De todas maneras Qué rica la política peruana ¿Correcto? Sí Siempre Siempre Por eso Es que Era inevitable Que se vuelvan a juntar Carlos Álvarez con JB Era inevitable Estaba tan cantado Y había tanto material Que en realidad Nosotros pensábamos Que nunca se habían separado Pero eran los mismos políticos No era gente imitándolos Eran ellos Entonces Ah, manja Qué buen imitador del presidente No, es él Él está diciendo esas cosas Manja Qué buenas peleas en el Congreso Qué buena Qué buena parodia Qué buena Esquecha A ver quién es Lelo Costa No, no está ahí Son ellos Estás viendo el canal del Congreso Alucinante Pero cierto Bueno, señores Son las 7 de la mañana Con 14 minutos 7 con 14 Ahorita en un toquecito Repasamos todos los titulares Que nos llegan como siempre A la mesa de Pago Mantequilla Luego Vendrá Waze de Mantequilla En donde tú te transformas En un reportero Eso Aún en este comienzo Y un dato loco Se viene La franja electoral De Pago Mantequilla Es lo único que les voy a decir Se viene la franja electoral He logrado Hacer unas coordinaciones Para que Al programa le pongan En el medio Una franja electoral Ah, pues agárrense Regresamos con más aquí En Oasis Rock and Pop 100.1 FM Ya volvemos Pan con Mantequilla En Radio Oasis Rock and Pop En Pan con Mantequilla Pan con Mantequilla Oasis News Repasamos Los principales titulares Que nos llegan a la mesa De Pan con Mantequilla El diario Perú 21 Nos acaba de llegar Y nos dice Dina Cuenta Cuentas Vicepresidenta Acepta que manejó Aportes de campaña Junto con el Hoy candidato De PL A Lima Según la fiscalía El dinero provenía De los dinámicos Del centro OMPE reconoce Que aún no sanciona Perú Libre Por vulnerar Ley electoral Ya han pasado Cinco meses Alucinante Pero cierto Eso nos dice El Perú 21 ¿Qué nos dice El ojo? El ojo Nos pone terremotazo Charro sufre En sacudón De 7.7 Según Seguido de alerta De tsunami Y Perú Debería prepararse Bueno Perú no Perú siempre Debe prepararse Ya que somos Un país No altamente sísmico Pero si Medianamente sísmico Entonces Este Lima sobre todo ¿No? Y deberíamos estar Siempre preparados No siempre cuando Hay un terremoto En otro país Siempre la noticia Es poner el titular Del terremoto Y decir Y deberíamos estar preparados Siempre Siempre deberíamos estar preparados Que la mochila Recién la van a hacer ¿No? Sí claro Y hay gente que tú le preguntas ¿Qué debería hacer Durante un sismo? Por ejemplo Similar a lo que le ha sucedido A nuestros hermanos En México De 7.7 Y las respuestas Son alucinantes No, correr ¿Cómo vas a correr? ¿Cómo vas a correr? Bajar por el ascensor Meterme al ascensor Al toque Al toque Para poder salir Para poder salir Estar atrás De una puerta de vidrio De verdad Y Se ha repasado En escuelas En universidades En los centros de trabajo La misma Municipalidad A veces organiza Para la ciudadanía En general Para Claro A una hora determinada Todos los centros laborales Ya sea de salud También De educación Tienen que Salir al simulacro Claro Y cuando le preguntas A ese Chivolo Con tres respuestas Erróneas ¿Qué hacen el simulacro? Tafanando Recreo Está en vacilón Simulacro Y tú te vas a hacer más tarde ¿Cómo hacemos? Habla Paramos las clases Cinco minutos Un Netflix Hacemos un Netflix más tarde Anchil Claro A ver Pero lo cierto es que El sismo se produjo En pleno aniversario De dos grandes temblores Ocurridos en México También en septiembre Tanto en el 85 Como en el 2017 Nuestro país está En amenaza De un demoledor Movimiento telúrico Superior a los 8 grados Lo vienen anunciando De hace mucho tiempo En Lima Sobre todo Epicentro en Lima Ojo En donde La verdad Creo que muchos No estamos preparados Y lo que me parece Aún más triste Es que muchas Casas no están preparadas Muchas Muchas viviendas No están preparadas ¿Qué nos dice el trome? Nos habla también Del terremoto Que se acude A México 7.7 También Han hecho Un pequeño recuento Que los peruanos Son hinchas Del TikTok La mitad De usuarios De smartphone Tienen TikTok La mitad De los usuarios Que adquieren Un smartphone Como prioridad Es su TikTok Ya están haciendo Su trend Bien Ahí Y Magali Ampaya A Juliana Con notario Y eso también Es muy importante Muy importante Porque eso también Depende de la economía Del país Por supuesto Gire el país De acuerdo A lo que haga Y deje de hacer La señora Juliana A ver El popular Por fin Noticias buenas Como el postre de hoy Que es mazamorra de quinoa Reclama hoy Tu mazamorra de quinoa Gracias Teresita Ocampo Nutritiva De quinoa Claro Ponedora Brunel Ahorna Prohibirá celulares En su boda Que será en diciembre Nada de videos ¿Por qué? Porque ya tiene Lo de la boda de Ethel Si hay alguna huachafada No quiero que todo el mundo La conozca Así que sin videos Va a ser lo que nos ha dicho Araceli Que hacen los peloteros En la fiesta Bueno señores Ya les había anunciado Lo de la OMP Que la OMP Investigara a los partidos Por el mal uso De los fondos públicos Es una desgracia Todo eso Señores Esos fueron Algunos de los Diarios de hoy Los titulares Que llegan a Pango Mantequilla Al regreso El Waze de Mantequilla Transformate en un reportero Gánate tus chivilines Informándole este programa Y siendo parte De la comunidad Del mundo oasis Diciéndonos Exactamente Donde está ubicado Tu vehículo Y como está el tráfico Eso viene Al toque nomás Solo aquí En Oasis Rock and Pop 100.1 FM Pan con Mantequilla En Radio Oasis Rock and Pop Ajá En Radio Oasis Rock and Pop Waze de Mantequilla Manda tu audio Al 938-239-782 Y cuéntame ¿Cómo está el tráfico? Waze de Mantequilla 938-239-782 Es el Whatsapp Del Oasis Es el Whatsapp De Pango Mantequilla 938-239-782 A ver gente Salen los reporteros De Pango Mantequilla Nos informan Cómo está el tráfico Y salen en 3, 2, 1 ¡Ah! Más de 10 minutos Y no avanzamos Saludos Ya está Están en Waze de 10 minutos Dicen, ¿no? Y no avanzan Hola Pango Mantequilla Cruce De Salaberry Con Revaliati Semáforo mal logrado No cruzar Dios mío Y yo he estado La vez pasada por ahí Ese cruce Es bien palomilla Es bien palomilla Porque los carros Se quedan cuadrados ahí Porque bajan Suben Toman taxi Ingresan al hospital Etcétera De todas maneras O sea Ya hay como un carril Que no funciona Sí Está destinado Para que los carros Estacionen A ver Vamos de nuevo Marcuilas Buenos días Buenos días A la cheli La chulpi La chusqui La chuki ¿Qué? La chubillita Tráfico horroroso Carretera central Con dirección a Lima No venga No venga Un abrazo Mi hermano Un abrazo Me da risa Porque a la cheli Escucha que alguien Le diga la chusqui La chulpi Y le pone Le reacciona Con una Con la carita molesta A ver ¿Qué tenemos acá? Buenos días Marquita Buenos días A la cheli La chuli La chusqui Aquí estamos Acá A Gambos Con Vía Espresa Para ir al colegio Supernull Bonilla Tráfico fluido Tráfico fluido Te habla Yalú Balón 15 Ahí está Mira Ahí está manejando su carro Este chibulo Me da gusto Que estos chibulos Salgan su brevete Eso que te dé vergüenza A ti Que ya tiene como 48 años Y no tiene brevete Ese pequeño bebé Ya tiene su brevete Hola Marquina Marachela Hola mi amor Tráfico total En el Oval de Iguereta Siempre hay tráfico En el Oval de Iguereta Y eso cae Bypass Doble Pero igual Es un desastre Repito Como me diría Mi tío Melcochita No vaya No vaya Oye No estamos Sabemos Cómo entrar a un óvalo Ya lo hemos mencionado Más de una vez Se han hecho pruebas Científicas Nos han raptado Los extraterrestres Y no sabemos No tienen Ellos no tienen idea Cómo nosotros Tenemos óvalos Y los utilizamos A ver Buenos días Marquina Aracheli Acá en Abancay Rumbo a la Victoria Está libre No hay mucho tráfico Felizmente Así que Vayan por ahí nomás Reportó el Mitrón Saludos Buena Mitrón Mitrón es porque Tienen la cabeza grande Claro Es como tu farromeque A ver ¿Qué tenemos acá? Hablen Pago Mandequilla Mi muy muerto Me vine al cono Horrible el tráfico Horrible Horrible Con dirección a Lima Toda la Panamericana Echó una desgracia Estamos completos Ya no vengan No sé de dónde sale Mucha gente Mi muyro Mi muyro Me agarresta su dato Muchacho Me vine al cono A ver ¿Qué tenemos acá? Buenos días ¿Qué tenemos acá? Saludos Hablen Pago Mandequilla No lo escucho No escucho No escuchamos todo Has colocado el audio Otro más Pero ya no importa Marcueclar A Cheli Ahora me parece que están regalando Algo aquí en Guaylas Es verdad Están regalando cosas Stickers Polo Taper Bueno Estamos justo en la época En donde tu alcalde Te regala pues Tomatodos Toallas Stickers Tapercitos Bolsitas biodegradables Bolsitas biodegradables Bolsitas para que recojas La cacarusa del perro También Las excretas Que me dijeron No le digas cacar Dile excreta Lapiceros Libretitas Lapiceros Libretitas Chinadas Todo lo tenemos Hola Marcuina ¿Cómo estás? Aracheli Lacheli Chusquita Bueno Acá Reportando Benavides Con la Merced Tranquilo Tráfico fluido Raro por ahí ¿No? Pueden venir por acá Informó El doc de las estrellas El doc de las estrellas Bien ahí Bueno señores Los reporteros que han salido Todos ya están cobrando En este momento ¿Ya vieron su cuenta? Ah Ya tienen sus 20 mangos Los que no han salido Estamos un poco caí Mil disculpas No estamos para El presupuesto Se nos ha caído Pero Estamos hablando Con un partido político Para que nos jueguen su plata Esa que Esa que no reporta Para poderles pagar a ustedes Reporteros de Pan con Mantequilla Gracias Los que salen Los que no salen Todos ustedes Hacen este bloque Realidad Como Raymond Manco Regresamos con más Aquí En Oasis Rock and Pop 100.1 FM Pan con Mantequilla En Radio Oasis Rock and Pop The Fancy Now En Oasis Rock and Pop Pan con Mantequilla Presenta el bloque deportivo Bueno Estamos en La Fefa En la Fefa No En la fecha Doble FIFA Iba a decir En la Fefa Doble Ficha No En la fecha Doble FIFA En donde A Perú le toca Enfrentarse A México Y a Salvador Estaba viendo Un canal Importante De estos que dicen Ser latinoamericanos Pero son más argentinos Tipo Y Spien Tipo así Y este Mencionaban que solo México Y Argentina Son los dos únicos países Que han decidido jugar En Norteamérica Estos partidos La gran mayoría Lo está haciendo En Europa Asia Digamos para agarrar este Mismo clima Y conocer un poco Los estadios Pero Argentina También Está en fecha doble Argentina jugando En Ford Y Perú jugando Para el otro lado Para Los Ángeles Ya llegaron casi Todos los jugadores A Estados Unidos Ayer habló Sergio Peña Que me preocuparon Sus declaraciones En el aeropuerto Porque dijo que Lo agarró alerta A aeropuerto Algo anda mal En el Malmo En su momento Lo conversaré Ampliamente Aparentemente Podría dejar A fin de año Sergio Peña Uno se siente cómodo De repente En el Malmo Pues no Está en Suecia Me imagino Que ha encontrado Un equipo Mucho más parado Que el que tenía En Holanda De todas maneras Pero este No sé De repente Tiene pocas posibilidades De ver a su hija De viajar No sé Hay tantos factores Creo que es algo Interno O sea Futbolístico Que no le gusta Creo algo del club Eso es lo que O sea Trato de entender Entre líneas Bueno Vamos a ver Qué pasa con Sergio Peña Y su club El Malmo De Suecia Igual Importante Lo que viene haciendo Para mí De los peruanos Que están en el extranjero El más importante Para mí Es Calenza Ahorita O sea El presente De Calenza Es brutal En el New York City Anota gol Es defensa Es titular Jugó hace poco Un clásico De New York Y salió el MVP O sea El mejor jugador El domingo Anotó gol Hay dos franquicias Grandes en Nueva York Por la que la gente La manja La de los dueños Del Manchester City Y la de los dueños Del Red Bull Que tienen un montón De clubes en el mundo Entre ellos El New York Red Bull Se enfrentaron Y Calens metió gol Y salió un gol En la línea También Otra cosa Sí, otra cosita Es Alexander Calens Creo que es de lo mejorcito Que está en el exterior La paula también llegó Dijo que se sentía algo dolido Por no haber Clasificado Al mundial Así que ya están ahí En la junta Ya en realidad Ya entrenaron ayer también Así que ya van a quedar Creo yo Punto Hoy se terminan de sumar Todos los que faltan Entre ellos Alejandro Duarte El arquero de Sporting Cristal Se terminan de sumar Todos los seleccionados Para poder Bueno, para que Reynoso Los tenga todos juntos Ajá Los comentarios que no han caído bien Han sido los comentarios De El Hijo Del Ex Men De La Federación Argentina de Fútbol El tío Grondona Que dijo que Boca Ha contratado Dos jugadores De medio pelo Dos jugadores Que no han clasificado Al mundial Como es el caso De Zambrano Y también Advíncula Son defensas De medio pelo Que es muy fácil De De debatir Porque obviamente Que Bonucci Y Chiellini Serían defensas De medio pelo Ya que Italia Tampoco está en el mundial Pero Este Pero igual Son titulares Desavíncula Más que todo Sí Pero es un tío Que por si acaso Este tío Este grondona Venía acá al Perú Siempre a mendigar Por si acaso Les aviso Y es un tío Que le gusta la polémica Estar ahí donde reviente el cuete Obviamente Ya No se No se emocionen mucho Con esos comentarios Lozano también confirmó El presidente de la Federación Que probablemente El último partido amistoso De Perú O sea De la selección Sea en noviembre Y están haciendo Todo Todo Para que pueda hacer acá en Lima Manga Pero 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 Ojo que Hay conciertos Y esto ya está trayendo problemas A algunos equipos De acá De De Lima Caso Sporting Cristal Han dicho que no hay garantías Para el partido Que se va a jugar De Sporting Cristal En el Estadio Nacional Porque aún están Todavía no desarman Lo de Coldplay Como eso te dio todo Sigue tocando Coldplay Sigue tocando Coldplay Entonces todavía No lo terminan de desarmar La cancha Está O sea El pasto El césped Está en En reparación En Pero no es como El nuevo estadio del Real Madrid Que el césped se baja Y aparece Y sube una nueva tarima Para que puedas pisarla No, no, no ¿Por qué no hacen eso En el Estadio Nacional Si es tan barato? Sí, sí Sencillo O sea, no Pero eso es lo que Que son 200 millones de euros Exacto Pero de repente sería en Lima Y se jugaría pues no sé En el Monumental Tal vez Como ya ha sido antes La casa De la selección Pero eso es lo que Lo que han confirmado Y Sporting Cristal También está con la cabeza Media loca Porque No va a poder jugar En el Estadio Nacional Y Alianza También se la viene en la noche Porque La próxima semana Supuestamente juega con En la noche Juega con San Martín Con la Universidad San Martín Parece que no se va a poder jugar En ese horario Ni ese día Porque la policía Va a estar más pegada A los cierres de campaña Porque sabemos que el Pro Vienen los míticos Exacto Entonces Ya le han dicho La policía le ha dicho No hay garantías Para el partido de San Martín Con Perdón Para la Alianza San Martín En Matute No hay Porque es a las 7 de la noche Y no se va a poder Man ya Bueno Entonces este partido Entre la final Entre Alianza Lima y Manucci En fútbol femenino Tampoco será en el Estadio Nacional No eso definitivamente No va a ser en el Estadio Nacional Jamás ¿Dónde va a ser? ¿En San Marcos? No Lo que ya han mencionado Lo que pasa es que es un chiste Eso a mí me da cólera Porque estamos martes Y la final es el domingo Ya Y supuestamente es domingo, domingo O sea, este domingo Tendría que ser la primera final En Trujillo Es lo que están mencionando Y la otra final Tendría que ser acá en Lima Pero el otro domingo ¿Es sin y vuelta? Elecciones, sí son dos Qué aburrido, ¿no? Debería ser una sola Con una sola sola Pero es lo que estaba leyendo ayer Pero lo que se está diciendo Es que va a ser en Trujillo Ya está Ya está Bueno Las cosas están Puestas sobre la mesa Gran bloque deportivo Con la sensacional Única y siempre curvilínea Arachusky Lachelli Regresamos con más Aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM Bueno, 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 bueno Martes Es un martes No cualquiera Es un martes hispano Hemos decidido Que en pan con mantequilla Que ya no se llama pan con mantequilla Se llama pieza de pan con manteca Va a ser unos martes hispanos Lo que nos trajo la madre patria Al rock and pop del Oasis Como por ejemplo Esta que dice así 3, 2, 1 Suéltala Bueno o no buena Presuntos implicados Todas las flores Si tienes alguna canción Desde la madre patria Que quieres que suene Y que tenga que ver con el rock and pop No me vayas a pedir cualquier guarangada 938239782 938239782 Hoy le rendimos tributo al rock and pop De la madre patria Súbale Yo estoy enamorado de los presuntos implicados Pero también enamorado de Amaya y su oreja de Van Gogh Suéltala Pues la gente ha explotado el whatsapp Como se nota que amamos Madre patria Coño 938239782 Picha mijo Picha mijo Coño Métele Cristina Rosenbink La líder de Cristina en los subterráneos Fue una locura en los noventas Aquí con sus éxitos Voy en un coche Mil pedazos Y demás Pero también fue una locura En los ochentas Este temón De Miguel Ríos Llamado Todo a pulmón A ver, a ver, a ver Vamos a pararle bola a la gente 938239782 Hoy el especial musical de Pango Mantequilla de los martes Es martes hispano Coño Picha mijo Picha mijo A ver No sé por qué siempre hago al papá Luis Miguel Nos han pedido Soy un macarra De los ilegales Suéltala Espectacular Espectacular Oye Me están pidiendo Miguel Mateo O sea que Decirle Que Miguel Mateo es argentino Ya Me han pedido también acá Mi amigo Dave Yamanija Mi amigo Amteacher Como si fueras a morir mañana De Leiva De Milagros Leiva No, no, no De Leiva A ver, suéltala Esto también Es un golazo Fuerte la canción, ¿no? Acá hay otra Mira, han pedido Te voy a pasar El mensaje de mi amigo David Yamanija Para que lo puedas poner Ya lo puse acá A ver, ¿qué más han pedido? Qué hermosa canción Insurrección Del último de la fila Guau Espectacular La reacción de la gente 938239782 Le mando un beso a la gata Yogan Agata está pidiendo Pon Sabina, pues De todas maneras Hay que poner Sabina Hay que poner Este Varias masa Varias masa Me han pedido El mismo hombre G Me han pedido Danza Invisible ¿Cuál es Sabina? Y nos dieron Las 2 Y las 3 Y las 4 Y las 5 Y las 6 Y las 8 Y las 9 Y las 10 Y las 11 A ver Ahí me gusta mucho Esta de acá Vamos a poner esta Que ya es un clásico de Sabina Sube el volumen Señores, nos vamos Pero regresamos al toque Con más De Martes Hispano Aquí en Pan con Mantequilla Por Oafis Rock and Pop 100.1 FM Estoy en el mundo Hombre G Que nos acompaña Desde su disco El Chancho El disco del Chancho Los Hombre G Que tremendo disco Mi vieja me compró Para que veas Que estoy bien viejo Mi vieja no me compró el disco Me compró el cassette Y me lo compró en Monterrey Y como vio que Estaba lleno de felicidad Aumentó el cassette De Indochina Así que Gracias mamita linda Canciones De la Madre Patria Canciones En este Martes Hispano Solo en Trozo de Pan con Manteca Y aquí en Radio Oasis Rock and Pop A ver, métele A ver ¿Qué pide la gente? Ha pedido esta Bueno, esta es Una fusión En donde Obviamente La canción le pertenece A Jarabe de Palo Buena canción A 938239782 Me han pedido también El último de la fila Me han pedido Piedra Redonda Este es un temón De temones Pónganlo ya Hoy es Martes Hispano Aquí en Pan con Mantequilla Y la gente Ha pedido también La Caperucita Feroz De la Orquesta Mondragón Que rico Pero en Manada Lo han pedido Si, si, si Es un temón también Si, quien es Han escrito Esa le dedican a la Shelly Hola mi amor Yo soy tu lobo ¿Cómo le van a dedicar eso Por favor Respeten a Chuskelly Esta le ha pedido Mi gran amigo Ernesto Betallaluz Que trabajó acá con nosotros Un abrazo para Ernesto Tremenda canción Me pidió Tiempo Una radio en la radio En los 80 Por mi madre Me han pedido Mago de Oz También ¿Qué más está pidiendo la gente? Están pidiendo Los escucho desde Colombia Colombia Aparte ¿Qué más? La ciudad de las Acaizas En los llanos orientales Quiere Hombre Lobo en París de la Unión Ponle pues Hombre Lobo en París de la Unión Tremenda canción de la Unión A ver A ver Ponle Se enamoró ese A ver A ver Ay no Tranquila Tranquila Hace cuánto tiempo No están floreando Que va a venir el YouTube Sin comercial Desde hace dos meses Esas son las mentiras de Fernando Sí Las eternas mentiras de Fernando Yo no quiero caer Tantas mentiras de un hombre Bueno señores Nos vamos No se acaba Pango Batequilla Pero si se acaba El bloque de Marta Chispano Hoy Tributo musical A A La madre patria Pero yo no quería despedirme Sin estas cuatro bellezas Estamos hablando de Carlos Francis Francis Y bueno eso Ellos son Los Locomía Zúpele Locomía tenía su pop así Su rico Tecnopop Nosotros nos vamos Pero regresamos al toque Con más pan con mantequilla Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM Pan con mantequilla En Radio Oasis Rock and Pop One Two Three Un ratito Jis Brown Voy a pasar la lista Del Oasis Marquina Presente Araceli Presente Chapu Presente Búfalo Presente Espera 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 Faltan dos personas Más Muy pronto Tus tardes serán muy diferentes En Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM Bueno señores Momento de que salgan Los diferentes candidatos En esta franja electoral Que hemos sacado Muy aparte De la que vive en CRP Estamos hablando De la franja electoral De pan con mantequilla Que suena en Tres Dos Uno Ahí va Ahora damos paso A La franja electoral De pan con mantequilla Veinte veintidós Adelante Parcianos ¿Cómo estás Sobrino? ¿Cómo te vas Papacito Mamacita linda? Yo soy Euler Viagra Y estoy postulando A la alcaldía De San Juan De Lurie Washington Entonces ¿Sabes qué va a pasar Papacito Mamacita linda? Yo voy a ser El único Te acuerdas Que no tienes agua Hace como seis meses No te preocupes Conmigo van a ser siete Entonces ¿Qué vamos a hacer también? El recojo de la basura La vamos a llevar Y se la vamos a dejar A otro distrito Trabajo importante También Aburrido de la delincuencia Bueno Vamos a ponerle A los delincuentes Una cosa más divertida Para que la delincuencia Sea divertida Eso es lo que te da Euler Viagra Ya sabes Marca la lengua María Paz Berkemeyer Into Merahurt Segunda Para San Isidro Una de las cosas Que siempre me ha preocupado Es que todo siga igual En San Isidro Por eso vamos a hacer Un video gigante Que sea como una especie De repostero Que cae sobre Un domo enorme Que cae sobre San Isidro ¿Para qué? Para que nosotros vivamos solos En comunidad Y no pueda entrar Ningún color chaufa Que asco Claro que sí Esa es una solución práctica De esa forma creceremos Como nosotros nos gusta crecer Blancos y radiantes Ya sabes Vota por el diamante ¿Cómo están amigos? Edgardo es la voz Edgardo si cumple Edgardo es la voz Edgardo del pueblo Edgardo el mejor Disculpa No tenía presupuesto Para contratar a un chinglero He tenido que cantar yo mismo Bueno Yo soy la alcaldía Del pueblo libre Y vamos a sacar La prostitución Perdón Que no hay Señoritas Pues que nos atiendan Pues si eso hace falta Que poner Pues yo no Parece usted el alcalde Marca por Edgardo Edgardo del pueblo Edgardo el Ya acabó mi tiempo Esta fue La franja electoral De pan con mantequilla No votes por ninguno De esos tres Gracias Nos vamos Nos vamos con un mini especial De los Guns and Roses Para toda la gente Hoy día ha sido un martes Totalmente musical Martes hispano Y cerramos con Guns and Roses Hombre Con armas y rozas Aquí En Oasis Rock and Pop 100.1 FM Hasta mañana a las 6 Chao chusquita Ya todos disfrutaron De este riquísimo Pan con mantequilla Los que no Tienen una nueva oportunidad Mañana Un potencial Y regreso Esto fue Pan con mantequilla Y solo por la número 1 Radio Oasis Rock and Pop Sien punto 1 FM Sien punto 1 FM